Quizás ha hecho presencia a petición de la comunidad aquí en la invasión en la parte de la vereda Chimbí en Melgarto, Lima, en Colombia, para los que nos ven fuera del país. Hemos visto cómo las personas en algún momento se asustaron un poco porque llegó la fuerza pública. Y vemos que han llegado a un acuerdo por un millón de pesos que desocupan y lo cual tendrán que ir mañana a la personería, según nos informarán algunas personas. Otros no han aceptado esto. En este momento la minoría no está de acuerdo con el millón de pesos porque llevan más de 3, 4 años. No quieren renunciar a sus sueños, no quieren renunciar a lo que han plantado aquí durante casi 4 años en esta vereda donde han sembrado sus ilusiones, donde han crecido los niños, donde han vivido momentos tristes, alegres. Es duro dejar y que no saben para dónde ir. Esto es lo que está viviendo la gente realmente y es conmovedor. Es conmovedor lo que viven las personas. Algunas madres, algunas mujeres han llorado delante de nosotros, diciéndonos que no saben qué hacer. Aquí tenemos una. Mire, lo sacaron, lo sacaron, mira, graba ya, mire, lo sacaron. Y ahora no los dejan entrar, ni siquiera para que les presten una mesa, no los dejan entrar a ninguno. Y lo sacaron ilusionando a los que les van a dar un millón de pesos. ¿Eso qué es? ¿Qué garantía de vida es un millón de pesos? Eso no es garantía para nadie. Un millón de pesos no es garantía de vida para nadie. Se acaba un millón de pesos en un mes y al otro mes, ¿de dónde vamos a sacar para pagar un millón de pesos de arriendo? Es que no nos alcanza el sueldo para pagar arriendo. Por eso es que estamos aquí metidos, porque a nosotros no nos alcanza este sueldo para pagar arriendo. Y hay muchas personas que no trabajan, los de la tercera edad, las madres embarazadas que tienen embarazos de alto riesgo, no trabajan, ellas no pueden trabajar. ¿De dónde van a sacar el siguiente mes para pagar arriendo? Entonces, el siguiente mes, ¿qué vamos a hacer? Nos toca volvernos a venir a invadir, sea aquí o en otras tierras, pero nos toca volver a invadir, porque no tenemos el sueldo que nos da este gobierno, no nos alcanza para pagar un arriendo, como debe ser. No nos están dando ninguna garantía de vida, nos están sacando y ya. Y lo sacaron. ¿Se no aceita en ese momento? No, yo no acepto en ese momento eso, yo no lo acepto. Hay unas pocas familias que han quedado acá que nos aceitan, muchas con lágrimas en los ojos. De verdad que es conmovedor, se necesita no ser un ser humano para no sentir esta tristeza que sienten que ellos están viviendo acá en este momento, en la forma de que están prácticamente siendo desalojados. Y es que nos costó, qué pena que lo interrumpan, nos costó trabajo traer las guaduas, abrir los hoyos, enterrar eso ahí para hacer nuestros ranchos. Nos costó trabajo conseguir la plata para comprar un techo. Muchas veces nos tuvimos que mojar con plásticos, tapar y nos tuvimos que mojar porque un plástico se llena de agua y nos cae el agua encima. Tuvimos que pasar muchas necesidades para que abongan y nos saquen como si nada con los millones. Eso no es justo, no es justo y parece que aquí no existiera la justicia ni la humanidad. Ese es el sentir de esta madre cabeza de familia que le duele y con lágrimas en los ojos y con un nube en la garganta expresa ese dolor que siente. Pues según ella esto no iba a pasar ni ser de esta manera. De verdad que al parecer y según ella nos ha comentado es una manera injusta. Este es Melgar Noticias. Recuerda que en Facebook Melgar Noticias te informa más. Gracias por ver el video. 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 Melgar Noticias te informa más.